Ahora se están montando las columnas de los módulos 15, 14 y 13. Se colocaron las tres columnas más bajas. Hoy se van a colocar las tres columnas medias y se van a empezar a poner los tensores de esa parte de la estructura. Para semana próxima poder poner las vigas de soporte de gradas de ese sector. En ese módulo se está trabajando solamente en Astori. La demolición como se ve viene de oeste hacia este y debiera estar finalizada semana que próxima. Una semana antes de la restricción que comenzamos con la limpieza de cabezales de terreno y después estuvimos una semana parados y retomamos con la demolición luego de la restricción. Y Astori llegó lunes a la tarde con las grúas y martes con el personal. Con los tiempos estamos bien, recién iniciamos, pero Astori tiene 90 días para montar la estructura de hormigón. Después la tarea es complementaria, que es colocación de butacas, hacer los palcos, las aberturas, las instalaciones. Va a seguir y a fin de año vamos a tener la estructura completa, las plateas colocadas y vamos a estar trabajando en palcos que va a seguir el primer semestre del año que viene en obra. ¿Cuál es el costo que tiene aproximadamente esta obra? Estimamos más o menos 200 millones de pesos. Está bien, por ahí se van moviendo todos los días los precios porque hay mucho atado al dólar. En realidad tenemos toda la estructura metálica del techo y del soporte de las luminarias, la bandeja de soporte de luminarias, que es todo, bueno, es hierro y eso se va disparando. Pero más o menos 200 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!